Música Desde la Subsecretaría de Servicios Públicos a través de Maipú Limpio iniciamos unas actividades en distintos jardines de acá de Maipú y también con la escuela número 1, Domingo Faustino Sarmiento, con los chicos de primero y segundo año. Lo que buscamos con estas actividades referidas al tema del agua es en primer lugar hablar sobre cuáles son sus usos. Generalmente lo primero que sale es lavarse la cara, lavarse las manos para tomar el agua. Entonces hablamos de la cantidad de veces en el día que usamos el agua. Después hablamos de dónde está el agua, dónde disponemos de agua, además de la canilla, que tenemos agua acá en la laguna Cacahuincul, que tenemos agua cuando vamos a la playa. Pero que todo el agua que tenemos a nuestra disposición no se puede tomar. El agua de un charco no se puede tomar, el agua de mar no se puede tomar. Entonces lo que los nenes terminan entendiendo es que por más que haya mucha disponibilidad de agua en el planeta es muy poquita la porción que se puede tomar y por eso hay que cuidar el agua. Para que nosotros y para que los demás nenes y personas del mundo puedan seguir tomando agua. También vemos un video donde un amigo nos viene a contar cuáles son las maneras de cuidar el agua. Por ejemplo, bañarse en pocos minutos, cuando me lavo los dientes cerrar la canilla, cuando me lavo las manos, que los nenes se lavan mucho las manos en el jardín, también cerrar la canilla. Entonces en la jornada lo que hacemos es hablar del agua, cómo podemos cuidar el agua y después finalizamos con unos dibujos donde pintamos a un nene también lavándose los dientes con la canilla cerrada y después otra persona que está pensando que cuando va a lavar el auto hay que usar el balde y no hay que usar la manguera. También lo que le pedimos a los nenes y lo que buscamos es que el dibujo y todo lo que se habló se lo lleven a la casa para que lo compartan con sus familias y que sea alguna gotera en nuestras casas, la arreglemos porque a uno le parece que es una gotita, pero en realidad son 30, 40 litros de agua que se pierden con una canilla con una gotita, es un montón. Así que bueno, la semana pasada estuvimos en el jardín Mauro Golé, estuvimos en la escuela número 1. Esta semana estuvimos en la escuela normal, Emilio Valentino La Vedra y acá nos encontramos en el jardín Primavera. Así que muy contentos, a los nenes les gusta mucho y se van todos como muy convencidos de que hay que cuidar el agua y es lo que estamos buscando porque Maipú Limpio no es solo residuos, es también agua, es también cuidar la luz, es cuidar todos los recursos que tenemos y por eso buscamos la manera de educar y hacer trabajo con los más chicos que enseguida ellos lo aprenden y una vez que incorporan un hábito lo hacen para toda la vida. Y bueno, ya que nos están viendo toda la comunidad, también los invito a cuidar el agua, que es un recurso muy valioso. Acá en Maipú tenemos agua potable, corriente, en otros lugares del mundo no. Y esta actividad también la hicimos con APSA, que nos accedieron material para el material que los chicos dibujan y lo que estuvimos entregando nos lo acercó APSA. Así que bueno, muy contenta, los chicos, muy lindo trabajar con chicos. Y bueno, muchas gracias.